Viva el profesor Así que para mi maestro Leopoldo Marechal va a esta canción Digo que no se puede ver con la mirada Pero es la causa de tus ojos negros Ahí nace el arco leve que alumbra tu cara Y lejos queda en el recuerdo No es que invente yo esas mieles Es mi modo de cantar Todo lo que haya de oculto Un día se va a revelar Tu forma trabajada en el principio Por un cincel que volverá en guadaña Tu cara cambia y otra vez me río La puerta traga y siento me desgarra Como en brujo poseído la razón Se hace extrañar De los tobillos del ángel Había que agarrarse antes de bajar De iluso quisiera que hubiera Como una contraria renguera Y así deslizar a la fuente Que al tiempo le rompa los dientes Los sabios advierten mejor Que me vaya saltando en el pie Que me queda hacia el polo seguro Donde lo incompleto se plena Sé plena Sé plena Digo que no se ve con la mirada Cada negra es la causa blanca de tus ojos plenos.